¿Por qué A? Porque ya está formada desde la época fetal Deriva de la fumatura original de la primaria O también llamada simbose ¿Estamos de acuerdo? Normalmente posee una altura Una altura de 28 a 30 centímetros ¿Correcto? 28 a 30 centímetros Esa altura es la altura posterior de todos 28 a 30 centímetros ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Allá La parte aplicativa Esa es que el Perú La segunda enfermedad respiratoria ¿No se conoce cuál es? La tuberculosis La tuberculosis pulmonar Pero la tuberculosis es una enfermedad Que no solamente puede agarrar su mundo Es decir, la tuberculosis pulmonar Cuando estén tejidos Y entre ellos están los huesos Hay tuberculosis ósea Y cuando te pregunten En un examen de concurso ¿Cuál es el hueso? ¿Cuáles son los huesos? ¿Cuáles son los huesos más frecuentemente afectados Que la tuberculosis Estratumular ósea? ¿Cuál vas a decir? Las dientes y las torácicas Las dientes y las torácicas Son los huesos más frecuentemente afectados En una tuberculosis Extratumular ósea ¿Y dónde se aloja el bicho? El corte tuberculosis Así no Vuelve cerroja En el cuerpo de la tuberculosis ¿Y qué hace ahí? Genera pues un microclima de la tuberculosis Que genera arroz de acceso Que genera pus Y esa pus Destruye el cuerpo vertebrario Y al destruir el cuerpo vertebrario Lo vuelve frágil Y este sufre aplastamiento Por lo que va a ver Entonces ¿Qué va a pasar con la curvatura torácica? Que la boca va a ser grande ¿Por la boca va a ser grande? No Simplemente se acentula Se acentula Y eso fue una cifosis patológica Una cifosis patológica Esta cifosis patológica Esta deformidad De la columna torácica Producto de La tuberculosis ósea Toma este nombre El mal de pop El mal de pop El mal de pop Es la deformación De la columna torácica Producto de La tuberculosis ósea Estamos de acuerdo ¿Cómo dice la vida esta persona? ¿Sabe? Corobado Unido ¿Estamos de acuerdo? Entonces Eso es ¿Ya? En el perú Todo paciente que se estúe Con una foroba Con una jiva Siempre piensa por ahí Todo va a ser Un mal de pop El club Desgraciadamente Se puede Estar Lo de acuerdo Aparece muy bien Pueden llegar a que Hay un niño Con tuberculosis En tibia Estamos de acuerdo Tiene que sacarle Un preencuentro Ósea que Poner la prótesis ¿Y en la tuberculosis? También 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 hay Tuberculosis Antipular También Es También Nada Y por ejemplo Una pregunta Esa es en los exámenes De concurso Unos kits ¿No? Ya sabemos que la tuberculosis Más frecuente Es la deforma Pumoral Entonces Todas las demás Se llaman Extratubulares Sabemos que la tuberculosis Pumoral Es contagiosa Todo se llama Tras tres De acuerdo ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Cuál es la tuberculosis Extratubular Más contagiosa? Esa es la importancia Concretamente ¿Sabes o no sabes? Esa es la ¿Cuál es la tuberculosis Extratubular Más contagiosa? Esa es la Otra pregunta Que también hace Que en esa Códice Para pelear Dice Tu tuberculosis Y se acumula Más frecuencia ¿Cuál es la tuberculosis Y se acumula Más frecuencia? Después ¿Cuál es el otro Órgano Objetivo Al cual Algarra Más frecuencia De la tuberculosis ¿Cuál es la tuberculosis Y se acumula Más frecuencia? Si no es 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 Ahí depende Porque una cosa Son las cajas A nivel mundial Y otras Son las cajas A nivel mundial Y otras ¿Cuál es la tuberculosis más frecuente, a nivel mundial, es la fibromialgia y el infarto. Y cuando hay acuerdo, la fibromialgia es la fibromialgia más frecuente en nuestro medio. Estamos de acuerdo en el que nos dicen con pere, fibromialgia. Estamos de acuerdo con pere, fibromialgia y fibromialgia. ¿Cuál fibromialgia es la fibromialgia? La fibromialgia es la fibromialgia, la fibromialgia y la fibromialgia. ¿Cuál es la fibromialgia? ¿Cuál es la fibromialgia? ¿Cuál es la fibromialgia? La tuberculosis del sistema nervioso central. La minima se parece tuberculosa. Siempre por ahí te preguntas, ¿cuál es la tuberculosis ósea, más frecuente? ¿Ya? Es un tip que siempre debes saber. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya vamos bien? Bien. Allá. Ajá. Hablemos ahora de las costillas. Hablemos ahora de ellas. Las costillas. ¿Qué propuestas son las costillas? Huesos inegulares. ¿Las costillas qué son? Huesos. Las costillas son planas. Acuérdense. Las costillas no son huesos largos, como alguno cree. No tiene nada que ver con el microdiámetro. La dimensión en alta tiene que ser. Son huesos planos. No tienen epílisis, no tienen diácesis. ¿Estamos de acuerdo? Son huesos planos. Son doce pares, veinticuatro costillas. Se clasifican bien, típicas y no típicas también. Entonces también hay típicas y no típicas. ¿Cuáles son las costillas típicas? De las tres a la diez. De la tercera a la diez. ¿Y cuáles son las costillas no típicas? Los extremos. Las dos primeras, las dos subidas. ¿Estamos de acuerdo? Las dos primeras, las dos subidas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué parte se presenta una costilla típica? Ahí está. ¿Qué parte es una costilla típica? Una costilla típica tiene cabeza, hasta la cabeza. La cabeza está en el extremo posterior. La cabeza es el extremo posterior y más alto. Porque mira, las costillas, las costillas son huesos planos, pero son alargados, ¿verdad? Y la costilla, por una curva así, pero no viene de manera horizontal así, sino lo que viene va descendiendo. El extremo anterior es más bajo que el extremo posterior. No están así. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta al interno. Vengo un niño con dificultad respiratoria, la mamá que dice que toda noche entonces se le cierra el pecho, tomo la placa de gráfica y tengo costillas horizontales. Las costillas están así, diagnóstico. Así. Así. Así la costilla típica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso para que nunca te olvides de que las costillas no son horizontales. El extremo anterior está más abajo que el extremo posterior. ¿Me a su vez van bajando? ¿Me dejo entender? Pues ya saben. Muy bien. Entonces, la cabeza tiene cuatro partes. Cabeza, cuello, cubierto y cuerpo. La cabeza es el extremo posterior y el extremo más alto. Está arriba y atrás. El cuello. El cuello es la porción más delgada de la costilla. Esa es la estructura, es la porción más altosa de la costilla. El cuello. ¿Qué sigue? El tubérculo. Este es el famoso tubérculo de la costilla. Y después del tubérculo, todo lo que sigue es el cuerpo. Que ya te he dicho, por un lado, de que el cuerpo viene hacia adelante, pero viene bajando. ¿Verdad? El extremo anterior es más bajo que el posterior. Pero además, además, el cuerpo en la medida que baja, se va ensanchando. ¿Me dejo entender? En la misma costilla, el extremo posterior es más delgadito, menor altura y el extremo anterior es más, tiene mayor altura. La costilla se va engrosando hacia adelante. Atrás es más agosta, adelante es más ancha. Pero además va bajando. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Cómo se llama el espacio entre dos costillas? Espacio intercostal, espacio entre dos costillas. Entonces, si la costilla, en la medida que avanza, va aumentando su altura, su altura, ¿qué ocurre con el espacio intercostal? Al revés, ¿no? El espacio intercostal será más amplio atrás y más angosto adelante. Entonces, las punciones las preferimos hacer hacia atrás. No las hacemos acá adelante. Las punciones torácicas las solemos sacar posterolateral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al revés, en el espacio intercostal, la costilla va aumentando su altura y en la medida que avanza, en cambio, el espacio intercostal disminuye su altura en la medida que va abajo. Es más, la costilla es más ancha adelante que atrás y el espacio intercostal es más ancho atrás que adelante. ¿Se entiende? Bastante sencillo. Entonces, bien, ahí está pues la cabeza. ¿Qué presenta la cabeza y la costilla? presenta dos semigarillas. ¿Se acuerdan? La cabeza y la costilla tiene dos semigarillas. ¿Por qué? Porque se va a articular con dos cuerpos vertebrales. ¿Se acuerdan que los cuerpos de una vértebra química tenían dos semigarillas? No. La cabeza y la costilla ofrece dos semigarillas porque se va a articular con qué vértebras? Con la que le corresponde un número aquí abajo y con el ex, ¿acuerdan? Con la de arriba, con el anterior, arriba. Y entre estas dos semigarillas, ¿qué hay acá? La cresta costal. Acá hay un pequeño relieve en la cabeza de la costilla. Hay un pequeño relieve que separa dos semigarillas y se llama pesa costal. ¿Y con qué estructura se relaciona la pesa costal? Claro, con el disco interverterral. Porque si obviamente esta carilla, esta, perdón, esta encarilla, es para una vértebra, para un cuerpo química, con la vértebra que está activando, pero el que está empleado, con el disco interverterral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El cuello, ya te dije que era la porción más delgada, ¿no? Ahí está, más delgada. El tubérculo, ¿para qué sirve el tubérculo? Se articula con la ófis transversa, con la ófis transversa, con la ófis transversa, una caída articulada para la ófis transversa, ¿no? De la vértebra que le corresponde número, ¿se acuerdan? La vértebra que le corresponde número con su costilla, se abraza, está articulado. ¿Quedó claro? Y ahí está, lo que te contaba. La cabeza se articula con el cuerpo y el tubérculo con la ófis transversa, ¿no? Ya hemos mencionado eso. El cuerpo, ahí está el cuerpo. Míralo cuál es la característica del cuerpo. Es la función de mayor longitud. Es la función de mayor longitud, la más larga. Alargado y encorvado. Por ello algunos preguntan, ¿cuáles son las curvaturas que presenta el cuerpo de la costilla? El cuerpo de la costilla tiene dos curvaturas. Curvaturas de arrollamiento y curvaturas de torsión. ¿Qué significa? Curvaturas de arrollamiento. Es la curvatura, pues, sobre el eje de tórax. Es decir, tengo el tórax, la curvatura de la costilla alrededor del eje de torsión. ¿Se entiende la idea? Curvaturas de arrollamiento nada más. Sin embargo, la costilla no está solamente encorvada así, como parece, sino que la costilla, en la medida que avanza, mira, cuando la costilla empieza en su extremo posterior, en su extremo posterior, la costilla mira así, hacia arriba y adelante. Si fuera solamente curvaturas de arrollamiento, sería así. ¿Me dejo entender? Sería así. Pero no. La costilla avanza y se va doblando de esta manera. ¿Se da cuenta? Es así. O sea, no es completamente vertical así, y tampoco es así plenamente. Sino que, en la medida que avanza, la costilla también gira sobre su propio eje. Sobre su propio eje va girando. ¿Me dejo entender? Y ese giro sobre su propio eje es en la curvatura de torsión. Entonces, el cuerpo de la costilla tiene dos curvaturas. Curvaturas de arrollamiento alrededor del eje de tórax y curvatura de torsión sobre su propio eje. ¿Se entendió? Perfecto. A nivel de la parte media, el cuerpo es vertical. En la parte media, el cuerpo es vertical, porque no está así medio torcido, pero en el medio es vertical. Incrementa su altura hacia su extremo anterior. Es lo que les dije. La altura atrás es más corta. Adelante se desancha más. Pero claro, muy bien, no lo olviden. En el cuerpo también hay partes. Ya sabemos, la zona de la costilla son cabeza, cuello, cuerpo y cuerpo. Y en el cuerpo ¿qué hay? Está uno, el ángulo costal. Mira, esto, el ángulo costal. No confundas, por ejemplo, el ángulo es el tubérculo. Nada tiene que hacer. Este es el ángulo costal. Acá hay un rumbo. Cuando ustedes ven, el cuerpo de la costilla, o sea, la costilla al inicio, la costilla al inicio se dirige hacia afuera y hacia atrás. En su primera porción, la cual ustedes lo van a ver en el esqueleto, la costilla se dirige hacia afuera y hacia atrás. Si no, la costilla estaría así como alas. No, pues se tiene que doblar para ir hacia adelante. Ese doblez se llama el ángulo costal. Este doblez se llama el ángulo costal. Por si acaso, por si acaso, los libros a esto le llaman simplemente ángulo costal. Algunos dicen el ángulo posterior. Y si hay ángulo posterior, es porque estas personas deben estar considerando que hay un ángulo anterior. Y la pregunta es ¿y dónde está el ángulo anterior? El ángulo anterior, para estas personas, es la unión entre la costilla y el cartilán. ¿Ya? Algunos dicen ángulo costal posterior, al ángulo costal siempre dice ángulo costal posterior.